Con el patrocinio de Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Hoy en nuestro programa La Lupa, esto será lo que veremos. El maestro François Dolmetsch le pone su lente crítico a la película El Poder de la Oración. Estará acompañado de Derby Arboleda y Juan Carlos Londoño. Margarita Rendón, en sus consejos saludables, nos habla sobre liderazgo. Y para eso, tiene como invitada a la psicóloga Sandra Molina, para contar todos los detalles de las características de un buen líder. Gonzalo Concha, siempre preocupado por los temas ambientales, habla con Sonia Giraldo, una empresaria del negocio del reciclaje testigo. Le estoy diciendo que no me provoquen. Me encuentro en la biblioteca departamental, pero no es para leer, sino para... estoy con dos amigos y ellos son productores de cine. Y en todo caso, acaban de hacer una película que yo vi apenas un pedacito de la película, pero me pareció excepcionalmente bien filmado. Y es muy relevante para estos tiempos en que estamos viviendo, donde la violencia y el maltrato y toda esa tensión que hay en la sociedad está más visible que nunca, en que tiene que haber una verdad masacre para que la gente siquiera se conmueve. Por fin, este que tiene familia. Es como familia. La risa es su familia. Bienvenidos al programa. Bueno, primero, Derby, ¿cómo tuvieron ustedes la idea de la película? ¿A quién va a dirigir a la película? Por favor, díganle a los televidentes de qué se trata. Bueno, hola. Gracias por la invitación a tu programa, François. Estamos muy contentos de haber hecho esta película. Lo primero es que pensamos en cómo nosotros, desde lo que hacemos, podemos aportar a todo el post-conflicto, a todo el proceso de paz, a todo esto que está viviendo nuestro país. Y dijimos, hombre, pues es que la paz, el post-conflicto, no está lejos, no está en Cuba, no está en Rusia, no está en... No, la paz, el post-conflicto, la reconciliación está en la casa. Mañana vamos a tener algo especial en la iglesia y quería que fueras conmigo. ¿A quién es? Me tengo que ir. La pregunta, entonces, como ustedes les parece... No solamente les parece, sino que este tema es muy importante. Ustedes en su casa, cuando niños, algunos de ustedes sufrió maltrato, algunos de ustedes sufrió lo que es, digamos, esa tragedia social de una familia disfuncional. Pues, a ver, el maltrato que uno puede sufrir en la casa es... No pasa de ser la pela por hacer fechorías en la casa. Sí, sí. Eso que todo niño debe recibir en su casa para ser una persona de bien cuando es grande. Sí, sí. Entonces, pues, esta película trata también sobre eso, sobre los niños que necesitan un poco de esa corrección. Sí. En su casa y que, de pronto, por ejemplos del papá, por el maltrato con la mamá, eso puede desembocar en un niño maltratador, en un niño violento. ¿Esta sí está dispuesto a hacer todo lo que le saca? Esa basura tiene que pagar por todo lo que le ha hecho mi mamá y mi hermana. ¿Cuántas veces le ha dicho que no me gusta que ven a este lugar? Señor, bienvenido. No me invite a donde no quiero entrar. Yo veo que, por ejemplo, existen festivales, recientemente festivales de cine, que son especialmente para películas independientes, ¿no es cierto? Que no son hechos dentro del sistema de los grandes estudios. Y yo veo, por ejemplo, cosas como el festival de Sundance y así, esos festivales. Pero yo presumo que una película que va dirigida en forma tan específica al post-conflicto, a la paz, a dar ejemplos y tiene, por decir algo, podríamos hablar casi de una moraleja, pues yo no sé, deben de existir también festivales de cine, pues donde hay películas que, pues no vamos a decir que esta es una película tremendamente religiosa, porque pues eso la gente dice, ah, no, pues no, 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 nosotros no queremos ir más veces a misa de lo indispensable, ¿cierto? No, no es así, la gente quiere más bien, pero sí la gente, es que yo veo que esto es como para mostrarlo en los colegios, esto está como para mostrarlo en las diferentes congregaciones, de las cuales hay miles de congregaciones, miles de asociaciones, miles de asociaciones de padres, de familia, de colegio, todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que van a usar para distribuir la película, para que la gente lo pueda estar viendo? Para nosotros es muy importante llevarla a todo lo que usted acaba de mencionar, fundaciones, instituciones, universidades, colegios, nuestro mecanismo de distribución apunta hacia allá, a iglesias, a todo este tipo de congregaciones y comunidades que pueden recibir directamente el mensaje y que después de la película podamos hacer un foro y hablar de los temas que ahí se expresan. Exacto, que sirva esto exactamente como el punto de partida de una conversación constructiva, ¿no es cierto? No, por supuesto, porque igual la película trata temas muy importantes y que en el hogar de mucha gente o alguien conoce a alguien que sufra, por ejemplo, el maltrato intrafamiliar, los odios, las venganzas, la mentira, problemáticas juveniles en los colegios. Exactamente, las drogas en los colegios. Entonces son temas que se pueden tratar en un foro, además que se puede hablar sobre cómo se hizo la película, cómo nace la idea. Váyase de mi taller, esto no es lo mío, tampoco lo quiero volver a dar por la casa, ¿ojo? ¿Cuándo y dónde se va a estar presentando la película? Bueno, inicialmente, mira, si quien nos está viendo en este momento le interesa que llevemos la película a su colegio, a su universidad, a su iglesia, a su congregación, a su comunidad, incluso a su barrio, en un parque. Nosotros la llevamos, la ponemos en el parque para que todo el mundo la vea. Nos pueden llamar directamente a los números 310-580-0722, teléfono celular de Derby Arboleda, correo electrónico derbyroberto.com Actores profesionales, Sí, sí, toda la gente. Derby y yo nos hemos, pues trabajamos en Bogotá en producciones como en Caracol RCN y estudiamos, Derby estudió en México, yo estudié en España, dirección cinematográfica y hemos vuelto para hacer películas con un mensaje de valores, con un mensaje claro, y para apoyar a la sociedad o aportar a la sociedad algo de paz y algo de transformación. Entonces, pues eso. No, pues a mí me parece magnífico, pues los felicito. Yo sé lo difícil y lo complicado que es hacer películas en forma independiente cuando uno no forma parte, digamos, de un gran conglomerado que como, pues, pueden ser, pues, pues, Sony o Fox o cualquiera de estos así, pero al mismo tiempo eso le da uno una libertad creativa. Entonces, ahorita le vamos a mostrar para terminar la nota un pequeño, un pequeño, un pequeño sabor de lo que es la película para que se encuentre que una película que es, bueno, no podemos hablar de que la violencia y el maltrato es divertido, no es divertido, pero por lo menos usted lo ve, le saca las conclusiones que son y yo no digo que se divierte, pero por lo menos se va a conmover. No, y sí se divierte. También, ah bueno, sí. Sí, la película tiene situaciones en las que la gente se carcajea, pero así no es completo. Ah, bueno, listo, listo. Es completo. Listo, y entonces, entonces hasta el dinosaurio que está detrás mío se va a reír, ¿no es cierto? No dejen de ver El Poder de la Oración, película con mucho valor. Esta no es la casa de Sara, me mentira. Hay una gran diferencia entre las personas sanas y las que no lo son, y tú eres una niña sana. Dígame que usted sabe. Dígame que usted sabe. Creo. Creo. Porque tu palabra dice que la oración tiene poder. Centro de Acondicionamiento Físico Liga Vallecaucana de Natación. Somos los mejores cuidando tu salud a través del deporte. Tenemos lo mejor en programas acondicionamiento físico, reducción de peso corporal, fortalecimiento o aumento de masa muscular, fisioterapia e hidroterapia, academia de baile, salsa, bachata, merengue, paso doble. Además, contamos con sauna, piscina, clases de TRX, fítbol, cardio, entre otros. Contáctenos al 316-578-6355. Aliméntate bien con una deliciosa, fresca y saludable ensalada que te ofrece Salads Express. 15 opciones diferentes entre pollo, carne, atún, calamar, mariscos o vegetariana, acompañadas por una exquisita vinagreta. Domicilios al 318-296-9640 en Cali. Visiten Achira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecualdea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona wifi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. Conozca el baño seco y colegios. Un líder es una persona que inspira, guía y dirige a un grupo de personas para alcanzar un propósito o por una causa en común. Es alguien a quien se le asigna una autoridad moral y a quien se le sigue por cuenta propia. Un líder es una persona que realmente sabe para dónde va, a diferencia de un jefe que muchas veces puede ser impuesto porque llegó al cargo, porque su posición en la empresa lo dispone así. En cambio, un líder es una persona que trabaja con su equipo de manera integral, que trata de cooperar con ellos, que trata de hablar con ellos frente a la misión, visión que tienen como equipo de trabajo. Aquel que es un líder no puede pensar únicamente en su beneficio, sino en el de todas las personas a las cuales guía. Un líder no se hace solo, tiene un equipo de trabajo y este equipo de trabajo a su vez tiene otro equipo de trabajo. O sea, ningún líder está solo, completamente solo arriba. ¿Qué es lo que los caracteriza a ellos? La experiencia. La experiencia. Un líder se tiene que formar. Obviamente hay caminos más cortos como capacitarse en competencias de liderazgo, capacitarse en competencias en comunicación asertiva, en trabajo en equipo. Esto fortalece mucho nuestra capacidad de liderazgo y puede, digamos, afianzar o hacer más corto el camino hacia ese liderazgo general o un liderazgo masivo. Es una persona que dirige a otras sin recurrir a la fuerza o a la violencia. Ese líder también tiene el trabajo de enseñarle a su equipo de trabajo que también lideran personas a que también ayuden a desarrollar a sus equipos de trabajo y así sucesivamente hasta llegar a la cadena más básica de una empresa. Algunas de las características atribuidas a los líderes son responsables, innovadores, inspiradores y visionarios. Debe ser una persona inteligente, encantadora, con principios morales y original. Una de las características principales de un líder es actuar con ética y profesionalismo. Muchas veces referimos la ética hacia lo moral, pero realmente la ética profesional va mucho más allá, incluso cubre también nuestra personalidad. Viene desde mucho antes, desde nuestro desarrollo de la infancia, adolescencia, adultez y bueno, ahora en la madurez en que nos encontremos desde ahí viene nuestra ética. Realmente para ser líder hay que formarse, en cambio el jefe pues muchas veces llega ahí por una posición o por simplemente un nivel de estudio académico, pero no necesariamente porque se haya formado en liderazgo. Los jefes trabajan con fines monetarios y no son los que están directamente encargados de velar por el bienestar de las personas a las cuales dirigen. La jefatura es más como una posición impuesta tanto, eso viene, de hecho la jefatura viene de la parte del concepto de las empresas anteriores donde los organigramas eran muy jerárquicos, donde hay un jefe que manda a otra persona y así sucesivamente, pero no necesariamente quiere decir que porque esta persona es jefe sepa ser un líder o porque esta persona ocupa esta posición sea un líder. A los líderes el poder se los da la gente, sus seguidores, mientras que los jefes imponen su autoridad, independientemente de las preferencias del grupo que dirigen. Hay factores psicológicos como la capacidad de socializar, la capacidad de poder interactuar con otras personas, de ser extrovertido, digamos que son características psicológicas que ayudan a que una persona se gane la confianza más fácil que otra. Pero yo creo que es muy importante la coherencia. Si las personas que nos están siguiendo ven esa coherencia, yo creo que tenemos no solamente seguidores sino personas que van a confiar en nosotros y van a decir yo confío en esa persona porque esa persona cumple con lo que dice y con lo que hace. Peluquería Carlos Enrique Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta, número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali, arroba yahoo.com. Es un placer estar con Sonia Liliana Giraldo, una emprendedora, una mujer ejemplar, acompañado en esta oportunidad de su hija Mariana. La hemos invitado para compartir su emprendimiento. Está en el tema ambiental, tiene que ver con el reciclaje del textil, un ambiente donde no esperábamos tener a una mujer solita, enfrentada a un gremio de hombres tradicionalmente y por eso queremos que su ejemplo sirva a muchas mujeres de motivación para ese y otros emprendimientos que a veces nos angustian porque han sido siempre como potestad de los hombres. gracias por estar con nosotros, con Mariana, contemos un poquito a los televidentes cómo inicia esta experiencia de reciclaje en el textil y qué podemos compartir con los televidentes. Bueno, gracias por invitarme y sí, muy rico compartir esta experiencia. Bueno, eso ¿cómo inició? Yo inicié en esto hace aproximadamente cuatro años. Digamos que fue algo que el destino me lo trajo, yo lo aproveché y al iniciar en esto pues encontré que no era tan fácil porque como usted acaba de decir pues normalmente se entiende uno con hombres. es muy raro pues encontrar mujeres digamos haciendo la labor que yo estaba haciendo pero poco a poco me fui entendiendo, fui comprendiendo el negocio, fui interactuando con los recicladores y ellos me fueron enseñando y así fue como fui entendiendo cómo era pues el tema del reciclaje textil. Al comienzo no estuve en un momento dado como con la indecisión de si continuó en este medio tan agresivo o en un retiro o lo tenía claro de que no se iba a retirar. No, 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 o sea, sí empecé con mucha pues con mucha energía, mucha fuerza, de hecho yo pues volteaba, reciclaba, cargaba y pues lo hacía con mucho ánimo. Lo que de pronto me desmotivaba era pues cuando me tocaba enfrentarme en situaciones donde yo me sentía pues como agredida, digámoslo así. Entonces ahí es de ahora cuando yo sentía ya el deseo como de no continuar, de tirar la toalla como dice vulgarmente. Contémosle un poquito a los televidentes cómo es el proceso de reciclaje textil. Usted va a unos sitios especializados. O sea, yo tengo un convenio con empresas en donde ellos después de que confeccionan sus prendas que son especialistas en sacar prendas, ropas, prendas para vestir. Entonces una vez terminadas las prendas que da un residuo que digamos en el sector del reciclaje le llaman retal o ripio. Entonces ese retal es el que yo recupero y una vez que lo recupero entonces yo hago alianzas con los recicladores para que ellos a su vez lo empiecen a transformar. Entonces ahí dentro del textil hay diferentes gamas o diferentes tipos. Está el índigo o el yin que se dirigiría a ciertas personas que lo procesan lo convierten en algodón y este lo utilizan para hacer muebles para hacer colchones. Está la franela que son las camisetas con los que hacen las camisetas de eso sacan si son tramos grandes si son bloques grandes hacen mangas para los que protegen del sol sacan pijamas para los niños hacen las carpetas o los wipes y hacen zapaticos para bebés y en los índigos cuando los pedazos son más grandes sacan guantes para industriales para los corteros de caña y los sombreros. Parte del trabajo suyo hay unas personas que casi con iniciativa con imaginación construyen casas para un mercado que está en determinados barrios correcto ¿qué barrios son los que más se benefician de este emprendimiento? Pues o sea yo me he entendido en el sector en el jarillón del PTQ es donde encontramos los recicladores textiles que son digamos los que sacan el algodón que transforman en algodón para los colchones allí también se encuentran otros recicladores que son los del plástico los del aluminio pero allí también se encuentran estos recicladores está en el Puerto Mayarino que también hay algodoneros en el barrio obrero donde están los que hacen las carpetas o que venden retazos ¿esos productos terminados el mercado es en el mismo barrio? No esos los venden o ellos los comercializan digamos como en el sector de los mangos ellos tienen sus clientes yo no los conozco además por ejemplo las carpetas son para la parte industrial con las carpetas o wipes que ellos le llaman limpian grasa limpian pintura entonces se les vende al sector a los talleres a las empresas eso va para a las ferreterías a las bombas de gasolina eso es para diferentes clientes o sea que su trabajo de alguna manera genera más empleo y genera productos para mucha gente que no tiene los recursos para comprar una cosa muy lujosa pero que es un aprovechamiento de muy buena calidad su mensaje para las mujeres que la están escuchando y que les da temor a hacer cosas por sus propios medios y que tienen necesidades de ser independientes económicamente o sea lo que yo puedo transmitirle de acuerdo a mi experiencia es que uno nunca debe tener miedo a arriesgarse eso es lo que siempre nos da el temor a arriesgarnos una vez de que ya nos arriesgamos nos damos cuenta de que no era tan difícil y además la misma vida te va mostrando el camino entonces es dejar es escuchar como la vida te va mostrando y con poquito se puede hacer mucho o sea aquí está el ejemplo de que por ejemplo con un pedacito de tela hacen ropa interior y uno pues eso lo puede comercializar fácilmente también hay como comercializar o sea no tener el miedo para arriesgarse es básicamente el mensaje para las mujeres básicamente que no le tengan miedo a salir de su estado de confort donde están muy cómodas cuando podrían arrancar con este emprendimiento que hay emprendimientos donde las mujeres caben que no le tengan miedo a los emprendimientos donde solamente hay hombres o sea que fue la experiencia suya se metió donde solamente había hombres y triunfó porque usted lo ha hecho bien durante mucho tiempo está creando una familia correcto y es un ejemplo por eso está hoy con nosotros de manera que gracias por su tiempo no gracias a usted felicitarla felicitar a Mariana por una mamá tan valiente y también ha cargado bultos y también ha cargado bultos que bueno y que son las mujeres que necesita este país muchísimas gracias no gracias a ustedes y espero que sea un mensaje que llegue a muchos y que no les dé miedo arriesgarse es lo más importante muchas gracias así hemos llegado al final de nuestra lupa de hoy muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado recuerden ingresar a nuestra página web www.lalupatv.co con el patrocinio de Titan Intercontinental vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia usted puede enviar y recibir dinero de manera segura ágil y oportuna